Mi nombre es Magalico Pétez Torres, tengo 23 años, soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. Me parece muy bien esa gestión que están haciendo para darle ese beneficio a los jóvenes de poder estudiar y ser alguien en la vida. Y me sirvió mucho para poder matricularme y estudiar. Que aprovechemos esta oportunidad que nos está abriendo el presidente, el Ministerio de Educación y la Universidad para que podamos salir adelante. Y que sigan tus sueños y que luchen por lo que quieran.